Bueno, pues comenzamos y esta ponencia trata sobre la eficacia de los escenarios de realidad virtual basados en mindfulness en estudiantes universitarios. Sabríamos que los estudiantes universitarios, que esa etapa universitaria es un periodo que está lleno de desafíos y que los estudiantes están sometidos a altos niveles de estrés y ansiedad. Esto podría repercutir en su bienestar, podría repercutir también en su funcionamiento académico, así como también en su futura práctica profesional. Entonces nos encontraríamos con esto, nos encontraríamos con la necesidad de que las instituciones educativas implementen medidas y programas de prevención para mejorar el bienestar de los estudiantes. Y aquí es donde se enmarcarían los programas de mindfulness. Pero quizá la pregunta que se plantea es esta, es la siguiente, ¿qué pueden aportar esos entornos de realidad virtual basados en mindfulness a la práctica de los estudiantes universitarios? Nosotros nos hicimos esta pregunta y comenzamos a investigar y tuvo lugar este artículo de la utilidad de la realidad virtual en la enseñanza y práctica de mindfulness. Era una revisión de la literatura sobre la realidad virtual en mindfulness. ¿Qué es lo que descubrimos en este artículo? Descubrimos que la realidad virtual se había utilizado con éxito en el tratamiento de fobias, en el tratamiento también de trastornos de alimentación u otros trastornos. Sin embargo, que en lo referido a mindfulness apenas existía evidencia empírica que demostrara que apoyara su uso. De esta forma, nos pusimos a trabajar partiendo un poco de la hipótesis que ya comentaba también a Osías el otro día, de que los meditadores nóveles, la gente que está comenzando, puede beneficiarse mucho de esta práctica a través de la realidad virtual, ya que esto como que puede ayudar a engancharles. Por lo tanto, el objetivo principal de nuestro estudio fue este. Fue evaluar la eficacia y la aceptabilidad de escenarios de realidad virtual basados en mindfulness en esta población. Vamos a ir viendo cómo se desarrolló el estudio. Se trató de un estudio piloto, un estudio piloto que constituiría el primer paso para la realización de un estudio controlado, aleatorizado más amplio posteriormente. Es decir, aquí lo que pretendíamos con este estudio es simplemente saber qué resultados y si esa realidad virtual podría ser positiva. Como participantes, tomamos a 72 estudiantes universitarios de Zaragoza y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tenían una edad de aproximadamente 24 años. Y lo que hicimos con ellos fueron seis sesiones de realidad virtual. Cada sesión de realidad virtual se hacía una vez por semana, es por ello que esta intervención se tuvo lugar durante seis semanas. Se les hacía cada sesión, se les pasaba unos cuestionarios que tenían que cumplimentar. Después se le hacía la sesión de realidad virtual, que ahora veremos a continuación. Y posteriormente se les hacía una evaluación post para comprobar si había habido algún tipo de mejora. Vamos a ir viendo cómo fueron estos escenarios. Aquí tendríamos el primer escenario. Sería la práctica de los sentidos y del saboreo. En esta práctica lo que harían los estudiantes sería caminar conscientemente a través de un paisaje y ellos encontrarían distintos elementos ante los que tendrían que detenerse. Por ejemplo, un árbol cayendo las hojas o bien tenían que llevar su atención a estímulos auditivos, a estímulos visuales como los sonidos de un río, los sonidos de los pájaros. Y en un momento determinado también se detenían ante un limonero. Y entonces lo que ocurría era que aparecía un limón y ellos tenían que fijar su atención en el color del limón, en la textura del limón. La mayoría de los estudiantes indicaron que sí, que habían sentido ese proceso de salivación en su cuerpo, que habían sido conscientes de esa experiencia a través de la realidad virtual. Aquí tendríamos la segunda. La segunda sesión sería la práctica del body scan. Esta práctica lo que consiste es en focalizar la atención en la respiración y en las diferentes zonas del cuerpo. Para ello, los estudiantes veían esta silueta. En esta silueta se iluminaban distintas zonas en función de las zonas del cuerpo a las que el estudiante debía centrar su atención. Iríamos con la sesión 3. La semana 3 sería la práctica de la figura del observador. Esta práctica conecta con la noción de distanciarse de los pensamientos, observar los pensamientos sin quedarse atrapados por ellos. Lo que hacíamos en esta práctica era que los estudiantes veían como un fuego. El fuego adoptaba distintas formas, adoptaba distintos colores. Al igual que los pensamientos, también adoptan distintos contenidos, adoptan distintas intensidades, por lo cual observaban el fuego desde la distancia. Es como si observaran sus pensamientos también desde la distancia. Aquí tendríamos la práctica de la respiración ante situaciones difíciles, que la vamos a poner en un pequeño vídeo, porque era la práctica preferida de estos estudiantes. Lo que consistía era, ellos estaban ante un entorno de examen y tenían que realizar una práctica de la respiración guiada. Posteriormente, realizarían ese examen. Lo que pretende esta sesión, lo que pretende esta práctica es ayudar a los estudiantes a encontrar esa calma y esa serenidad en esos momentos en los que están tan acostumbrados a vivir. Vamos a ver esta realidad. En este vídeo nos sale la parte de la práctica de la respiración, pero tened en cuenta, tened en mente que previamente a la realización del examen, los estudiantes realizan esa práctica de la respiración. Ya, ya, ha sido un tema difícil. Me ha costado mucho tiempo entender. Vale, aquí os traigo el examen. Si no habéis estudiado lo suficiente, se verá en la nota. Esas preguntas cortas con dos opciones de respuesta de las cuales solo una es la correcta. Tienes el tiempo justo para completar el examen. Ya está. Tiempo agotado. Entregad. Por hoy hemos terminado. Hasta el próximo día. Esto sería un poquito una breve descripción de la práctica, resumen de la práctica. Como veis es algo muy, este entorno es realmente inmersivo. Los estudiantes luego nos comentaban que gracias a esto, que como que luego había llegado el examen y se habían puesto en situación y previamente a la realización del examen habían realizado esta práctica de la respiración. Continuaríamos en la quinta semana, recordad, con la práctica de la aceptación de emociones difíciles. Esta práctica lo que se basaría sería en identificar una situación actual en la que haya surgido un tipo de emoción negativa y para posteriormente aprender a aceptar y a soltar esa emoción a través de esos delfines que se veían en pantalla. Se me ha olvidado decir que aproximadamente cada práctica duraba unos 10 minutos, menos esta, menos la sesión 6, que duraba 3 minutos. Esta sería la práctica del agradecimiento. Esta práctica estaría muy ligada a la psicología positiva y lo que se basa es en identificar tres aspectos positivos de la vida del estudiante a los que sentir ese agradecimiento. Bien, esto sería como lo que es el entorno, lo que ha sido el procedimiento y cómo hemos estructurado la intervención y ahora vienen los resultados, cómo ha sido, cómo ha funcionado esta realidad virtual. Hicimos un análisis cuantitativo en el que intentamos tomar medidas del estado emocional de los estudiantes, del estado de mindfulness, de los estudiantes, del sentido de presencia y de la aceptabilidad de la realidad virtual. En relación al estado emocional, utilizamos esta escala, una escala de emociones y podemos ver, en amarillo están destacados, cuando ha habido diferencias estadísticamente significativas, podemos ver que en algunas sesiones se ve un aumento de los estados de alegría, de sorpresa, de relajación, así como también una disminución de los estados emocionales de tristeza, de ansiedad, de enfado. Aquí serían los resultados correspondientes a la escala más estado, es la escala que mide el estado de mindfulness y encontramos este resultado, lo destacamos porque en todas y cada una de las sesiones se encontró un aumento significativo de los niveles de mindfulness estado. Y también valoramos también cómo era esa realidad virtual, encontramos que algunas, encontramos fluctuaciones, encontramos cambios entre unas sesiones y otras, lo que quiere decir que quizá unas prácticas resultaban ser más inmersivas que otras, por ejemplo, esta que habéis visto del contexto de examen, sí que era la que más inmersiva les resultaba. Les preguntamos lo siguiente, ¿en qué medida cree que la realidad virtual fue útil para la práctica de mindfulness? Se les preguntó a través de una escala, en la que cero era nada y en la que diez era muchísimo, y se encontró lo siguiente, se encontró, perdón, se encontró que puntuaron, esta es la mediana, la mediana puntuó un 9. Aquí tenéis los resultados un poquito más desglosados, pues por ejemplo, vemos como un 4% de los estudiantes suspendieron la realidad virtual, pensaron que no les resultaría útil, pero que si luego, por ejemplo, un 34,72% de los estudiantes la puntuaban entre un 8 y un 9, o bien un 30, 29, 30% de los estudiantes la puntuaban con un 10. Posteriormente también realizamos un sencillo análisis cualitativo en el que les preguntamos a los estudiantes estas preguntas, ¿cuál ha sido tu opinión sobre la realidad virtual? Y si crees que la realidad virtual puede favorecer el aprendizaje de mindfulness. Obtuvimos algunas de estas categorías emergentes, por ejemplo, en cuanto a satisfacción, un 88,33% de los estudiantes mostraron que la realidad virtual les resultaba satisfactoria. Algunos de los indicadores de esta categoría eran interés, curiosidad, novedad, realismo. Por ejemplo, una alumna comentaba esto, dice, la realidad virtual ha sido una experiencia nueva y sorprendente. Cuando realizaba la práctica me sentía totalmente sumergida y atenta a lo que ocurría en la pantalla y creo que es una experiencia diferente y muy interesante para seguir trabajando en ella. Al igual que los estudiantes mostraban esa satisfacción, también se ven que también fueron capaces de detectar esos efectos negativos o esas posibles mejoras que podrían realizarse a la práctica de la realidad virtual. Como efectos negativos, por ejemplo, destacaban fallos en la calidad gráfica, mareos, instrucciones poco claras, tal vez distracción o entornos que pudieran generar ansiedad. Las mejoras están muy relacionadas con estos efectos negativos. Decían, por ejemplo, mejoras en la calidad de los gráficos, entornos que se hicieran entornos un poco más reales. También se hablaba de limitar los estímulos visuales y auditivos para evitar otras distracciones. Por ejemplo, decían, me parece una intervención útil, aunque el principal fallo en mi caso es la calidad gráfica, si se mejorase, aumentaría notablemente la sensación de inmersión en el paisaje y en la situación, lo cual ayudaría bastante a la práctica. En lo referido al aprendizaje de mindfulness, encontramos algunos indicadores como facilidad, comodidad, ayuda a la concentración y destaca también que estos mismos alumnos reconocían que en los inicios, era en los inicios cuando esta práctica podía favorecer. Un 88,88% de los estudiantes encontró que la realidad virtual podría incrementar el aprendizaje de mindfulness. Decían, por ejemplo, la realidad virtual fomenta el aprendizaje de mindfulness porque es más motivante su práctica, facilita centrar la atención, despierta la curiosidad y las ganas de repetir. En cuanto a utilidad personal, un 79,72% destacaron que era útil para ellos. Esa utilidad se medía en la capacidad de darse cuenta y tomar conciencia, en el incremento de la concentración, en sensaciones de bienestar y relajación, en conexión con uno mismo, focalización de la atención, posibilidad de transferirlo a situaciones reales. Por ejemplo, al sumergirte en los diversos escenarios, vives la situación y te enseñan cómo estar bien en ella, por lo que descubres que puedes enfrentarte a un problema, superarlo y te prepara también para la vida real. Y finalmente, ya en relación a la utilidad profesional, solo un 16,66% informaron sobre esto y la mayoría dijeron que esto les podría servir para exposición a fobias, para generación de situaciones o emociones difíciles o también para personas con dificultades de movimiento. Por ejemplo, decían, las aplicaciones como futura terapeuta ocupacional me parecen muy diversas y creo que se debería trabajar más con este tipo de herramientas. Así pues, como conclusiones de este estudio, obtuvimos que tendríamos un incremento de los estados emocionales positivos y un descenso de los negativos, un incremento también del estado de mindfulness, del estado de atención plena, que había existido esa sensación de presencia en los entornos virtuales y finalmente la aceptabilidad de la realidad virtual por parte de los estudiantes universitarios. Estos resultados nos llevan a querer continuar realizando investigación sobre esto. Es por ello que ya planteamos este estudio, un estudio más amplio, un estudio controlado, aleatorizado, en el que tendríamos tres grupos y se asignarían aleatoriamente a los participantes, bien en un grupo de mindfulness, una intervención de seis semanas, bien en un grupo de mindfulness complementado con realidad virtual, también de seis semanas de duración, o bien en un grupo control, un grupo de relajación. Nuestra hipótesis sería que este grupo dos obtendría quizá unos mejores resultados que el grupo uno, que el grupo tres. Así que esto sería todo, comentar simplemente que la realidad virtual tiene un potencial muy grande y que su uso podría favorecer la eficacia del aprendizaje de mindfulness, la eficacia de mindfulness, por lo que continuaremos investigando. Muchas gracias. Ahora, muy bien. Bueno, pues decía que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a la presentación. Una aclaración, hace un mes y medio que ya no soy decano de la Facultad de Psicología de la UNED después de ocho largos años, ni podía seguir ni quería, así que por aclarar ese matiz. Bueno, este es un extracto de una conferencia que ya di en otro congreso que organizó Javier y yo le agradezco, pues bueno, que haya querido volver a que yo me dirija a ustedes sobre esta temática. Estoy seguro que te gustó tanto, Javier, que no has podido desapegarte y dijiste, bueno, pues al menos un extracto quiero que vuelvas a dar. Gracias de cualquier modo más allá de las bromas. Se trata de, bueno, pues una presentación del estado del surgimiento del mindfulness en la Universidad Española y de algunos datos que tienen que ver con la presencia del mindfulness en la Universidad Española. La estructura de la ponencia es la que ven ustedes en pantalla. Hablaré en primer lugar de los orígenes del mindfulness en la Universidad Española. A continuación de las tesis doctorales, que es un indicativo importante de cuál es la presencia en términos de investigación en la universidad. También de los artículos que se publican sobre mindfulness que tienen firma de autores españoles, bien que todos ellos sean españoles o bien que haya algún autor español. También hablaré en cuarto lugar del mindfulness en la formación, es decir, en la docencia universitaria española y algunos problemas y retos. Empezaré con los orígenes, que es el primer punto del esquema que les acabo de señalar. Posiblemente la primera presencia de mindfulness en la Universidad Española viene de la mano de Fernando Rodríguez Bornaetxea, que de 1995 a 2004 tiene una asignatura de psicología transpersonal de segundo ciclo. Según él, quizá la primera vez que se impartía en grados oficiales en toda Europa. A continuación, a partir del 97, presenta un seminario de meditación vipassana para personal docente investigador y también para personal de administración y servicios. Según él, me gusta esta nota, la izquierda abertzale hacía pintadas en contra pensando que íbamos a quitar el ardor guerrero a las jóvenes generaciones abertzales. En el 97 funda el Instituto Baraka y en 2007 se edita el libro que aparece en pantalla, Psicología y conciencia, en el que tengo el honor de participar sobre un capítulo sobre acepciones y conceptualizaciones del yo y que el libro en su conjunto parece ser el primer libro español el que aborda la psicología desde la conciencia desde estas ópticas. También en la UNED hicimos una, a mi modo de ver, importante contribución a la presencia de Mindfulness en el seno de la universidad, en particular el profesor Santiago Segovia que desde 1999 hasta 2012 imparte un seminario de meditación, meditación zen, vipassana, docen, etc. Es un seminario que es gratuito para PDI, para PAS, para alumnos y que acude pues bastante gente. También comenzamos con cursos de verano en distintos lugares en los que siempre se impartían algunas ponencias sobre meditación, sobre budismo, etc. Y también cursos de extensión universitaria que en este caso pues dirigía yo mismo. En la Universidad Complutense, José María Prieto, ya en una fecha tan temprana como 2003, tiene una asignatura optativa de zen en primer y segundo ciclo y también una asignatura de psicología, meditación y espiritualidad en posgrados. Todos conocemos la figura importante de Vicente Simón, que en 2005 tiene un seminario de meditación en la facultad. Y de 2010 a 2014, él destaca la gran difusión de su curso online Aprender a Practicar Mindfulness. También es cofundador de AEMIN, de la actual así denominada AEMIN. Y quizá de alguna manera debamos destacar la importancia de su libro de 2011, Aprender a Practicar Mindfulness. Maite Miró coordinó un número monográfico de la revista de psicoterapia dedicado a mindfulness. Y aquí en la Universidad de Zaragoza destacamos la importante labor de mi querido amigo Javier García Campayo, que en 2006 empieza con grupos de mindfulness optativos dentro de la asignatura de entrevista clínica y también taller práctico en la asignatura de psicología médica. A partir de 2007 imparte distintas ponencias y talleres de mindfulness en los congresos de entrevista clínica. Y destacamos la publicación, la práctica de estar atento en medicina. Es un artículo de la revista Atención Primaria que tuvo un importante impacto y sobre todo a partir de 2013 el máster de mindfulness de la Universidad de Zaragoza en el que me honro de ser ponente. Finalmente destacaré también la labor en la Complutense de Agustín Monivas y Gustavo Diex con su experto universitario en mindfulness en contextos de salud y también con la impartición ya desde hace muchos años del MBSR. ¿Qué suponen todos estos hitos? Obviamente hay más cosas en la Universidad Española sobre mindfulness, pero estoy señalando los orígenes. Algunos hitos en el surgimiento histórico del mindfulness en la universidad. ¿Verdad? Sin desmerecimiento de otras actividades que existen en el momento presente. Me estoy refiriendo, por lo tanto, solo a los orígenes. ¿Todos estos hitos qué suponen y cómo lo vivimos desde dentro las personas que estamos implicadas? Pues es una oferta formativa diferente en el seno de la universidad, algo que no existía hasta ese momento. También es un quehacer diferente de tipo vivencial. En el PAS, el PDI, comienzan a hablar de meditación, comienzan a hablar de mindfulness, comienzan a implantar un nuevo lenguaje, unas nuevas conversaciones sobre su práctica vivencial, ya que acuden semanalmente en muchos casos, por ejemplo en el nuestro, pues a una hora de meditación. También supone para muchos de nosotros una cierta dificultad. Muchos colegas miraban y siguen mirando con recelo, ¿verdad? nuestras actividades, por ser muy sabe, yo diría que con displicencia, cuando no, con un abierto rechazo y crítica. Pero la presentación científica contribuyó mucho a modular dicho recelo. Todavía existe dicho recelo, pero bueno, la abundancia de publicaciones, de libros, de carácter científico, pues han contribuido a minorar esta actitud. Bien, y con esto dejo un poco los hitos de los orígenes de mindfulness en la Universidad Española y paso ahora a dar breve cuenta de las tesis doctorales leídas en España que tienen en su título Mindfulness, atención o conciencia plena, ¿no? Ahí he presentado, bueno, pues desde la primera tesis que se leyó por nuestro querido colega y amigo Ausia Estebolla que llevaba por título Eficacia de la terapia cognitiva basada en la atención plena en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Desde entonces se han producido una serie de tesis, obviamente no voy a señalarlas todas ellas dando cuenta de los títulos, de los autores y de las fechas y de las universidades porque las estoy pasando rápido y les voy a ofrecer un resumen ordenado sobre, en primer lugar, los núcleos temáticos de todas estas tesis que se han leído. Abordan Mindfulness y estrés, ansiedad, depresión, adicciones, burnout, duelo, trastorno, límite de la personalidad, juego patológico, trastorno mental, crónico, regulación emocional, Mindfulness en distintas condiciones médicas como fibromialgia, sida, Alzheimer, cáncer, Mindfulness y psico-neuroinmunología, Mindfulness y deporte, por ejemplo, sobre el rendimiento deportivo o las lesiones, desarrollo personal, análisis experimental de la atención plena y otras tesis sobre psicometría. Esa es la evolución de las tesis desde 2007, que es la primera, de Ausia Cebolla, hasta la actualidad. Ven que hay un pico importante en 2016, 2015-2016, 2017 se produce un bajón y 2018 no tenemos datos, pero, bueno, pudiera haber también una bajada del número de tesis en este sentido. Si hacemos un análisis por universidades, vemos que hay ocho universidades españolas en las que se ha leído una tesis sobre Mindfulness, hay tres universidades en las que se han leído dos tesis, otras tres universidades en las que se han leído tres tesis, dos universidades en las que se han leído cuatro, una universidad de cinco, que es la Universidad de Zaragoza, algunas de ellas vinculadas al profesor García Campallo, y una universidad en las que se han leído seis tesis, la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, hay un total de 18 universidades con un total de 42 tesis de Mindfulness leídas. Esta es una diapositiva que tiene un carácter de broma, está puesta en clave de humor, y es que si vemos la distribución de universidades en las que se han leído tesis, casi todas están en el oriente de la península. No sé si tendrá algo que ver esta cuestión, salvo Salamanca y dos en las Islas Canarias, el resto son todas universidades de la parte oriental de la península. Y esta diapositiva presenta la evolución de los artículos hasta 2017 incluidos, no están incluidos, por lo tanto, los de 2018, y están analizados tanto en Sikinfo como en Medline. Se pueden mezclar las búsquedas de las dos bases, lo que pasa es que entonces, si se mezclan las búsquedas de las dos bases, hay algunos descriptores de búsqueda que no están permitidos. Y entonces he preferido hacerlo por separado. Aquí vemos un poco, ya no la evolución mundial, como ha presentado antes Javier, sino la evolución única de artículos de Mindfulness, conciencia plena, atención plena, en los que alguno de los firmantes, al menos uno, tiene una ascripción a España. Efectivamente vemos cómo la evolución está siendo exponencial, en las tesis no aparece claramente marcada esta extensión, pero sí en los artículos de estas dos bases de datos. El primer artículo que se publicó fue precisamente por un compañero de mi departamento, de Personalidad, Evaluación y Tratamiento de la UNED, el profesor Miguel Ángel Vallejo. Y como ven, fue un artículo de 2006, en español y por autor español. Bien, dejo el tema de las tesis y de los artículos y paso ahora a Mindfulness en la docencia universitaria. ¿Qué presencia tiene Mindfulness en la docencia universitaria? Recordamos brevemente que en la universidad hay títulos oficiales, de grado o de máster, y dentro de los másteres hay títulos habilitantes, únicamente está el máster de Psicología General Sanitaria, y luego hay otros másteres que pueden ser oficiales o pueden ser títulos propios. Y finalmente, otra actividad universitaria es la extensión universitaria o los seminarios permanentes teórico-prácticos. Bien, efectivamente, aparece Mindfulness en algunas asignaturas de grados oficiales. Por ejemplo, en nuestra asignatura de Intervención Cognitivo-Conductual hay un tema dedicado exclusivamente al Mindfulness y hay varios temas dedicados a las terapias de tercera generación en los cuales se vuelve a hablar de la importancia del Mindfulness en esas terapias. Por lo tanto, está perfectamente integrado, por sí solo, o en el contexto de las terapias de tercera generación en la formación oficial de grado de mi universidad, pero también de otras universidades españolas. Por supuesto, está integrado también en másteres oficiales no habilitantes. Un ejemplo sería el máster de Investigación en Psicología, donde hay una asignatura de Mindfulness, y hay líneas de investigación sobre Mindfulness. Yo mismo dirijo muchos trabajos de fin de máster sobre Mindfulness. Y otro ejemplo sería el Mindfulness integrado en otros másteres concretos, no exclusivamente de Mindfulness, pero, por ejemplo, sí de terapias de tercera generación, como es el caso de la Vivo. Estoy nombrando ejemplos, nada más. Luego hay títulos propios específicos sobre Mindfulness. Aquí hay una relación. No voy a detenerme en el detalle, pero, bueno, ahí aparecen distintas universidades con los títulos de posgrado en los que se habla o bien exclusivamente de Mindfulness o bien de Mindfulness integrado en otros contextos terapéuticos más amplios. Hay varios. No los tengo todos, ¿verdad? Porque cada día más el mapa se va modificando, pero simplemente quiero significar su importante presencia en los títulos de posgrado. También, cada vez más, hay presencia de Mindfulness en los cursos de extensión universitaria y se señalan algunos ejemplos, pues, aquí en la UNIZAR, por ejemplo, tenemos el curso de Teruel, que se repite, yo creo, todos los años, Escuela de Verano de la Complutense, Cursos de Verano de la UNED, Valencia, Viu, Alcalá, etcétera, etcétera. Seminarios teórico-prácticos también hay, por ejemplo, en la UNED continuamos, después ya de muchos años, haciendo seminarios teórico-prácticos, y en muchas universidades también los hay, con una frecuencia aproximadamente semanal. Por ejemplo, en la UNED, pues, lo hacemos, como digo, desde hace unos 15 años, acude quien quiere, nosotros no cobramos, en nuestro caso los alumnos pagan 40 euros todo el año y tienen derecho a un retiro con comida, el dinero queda para becas del servicio de psicología aplicada, bueno, cada universidad tiene prácticas diferentes en este sentido. Y finalizaré con un apartado sobre problemas y retos. Esta es una diapositiva que le gusta mucho a Fernando Tobías, no sé si se ha marchado ya, qué lástima, porque estoy seguro que le encantaría verla. Bien, me centraré, por lo tanto, en problemas y retos. Yo creo que un problema y un reto es el rigor en la investigación y el rigor en la docencia y en la transferencia del conocimiento. En el servicio a usuarios, tanto en ámbito educativo, empresarial, clínico y sanitario y otros. Me detendré un poquito en estas cuestiones. Rigor en la investigación. La comunidad científica debe velar por la calidad de los procedimientos y diseños de investigación que se publican, pero hay distintas debilidades metodológicas en la investigación en Mindfulness que no son exclusivas del campo de Mindfulness, en absoluto, en absoluto. Particularizaba en algunas de ellas Javier en una conferencia que dio en el último congreso, de hecho están prácticamente solapadas. Bueno, yo no me atrevería a decir pocos estudios, pero sí pocos estudios con el rigor necesario. Muestras pequeñas, alto riesgo de sesgos de todo tipo, no homogeneidad en las intervenciones. Las intervenciones son enormemente dispares. Al final no sabemos muy bien si las cosas funcionan o no funcionan, qué cosa funciona o no funciona, porque como las intervenciones son tan dispares, es difícil predicar algo. No hay muchos datos sobre la utilidad de los distintos componentes o sus combinaciones, es decir, hay pocos estudios sobre desmantelamiento de los programas multicomponente, hay muy pocos estudios de seguimiento, 12 meses serían el mínimo para poder hablar de eficacia, hay muchos estudios no controlados, dentro de los controlados hay pocos aleatorizados, muchos estudios no indican la potencia estadística, hay diversidad de medidas dependientes, muchas de esas medidas son de autoinforme, ¿verdad? Y hay pocas medidas objetivas del tipo registros, eterevaluadores, pruebas objetivas psicométricas o biológicas. Recuerdo que Javier comentaba una anécdota en su conferencia cuando hablaba también de que muchos estudios no informen, ¿no? Claro, si usted le pregunta después de un retiro a alguien que ha participado en el retiro sobre si ha mejorado sus capacidades de mindfulness o si es más feliz, pues posiblemente en ese boom del último día del retiro, donde todos nos abrazamos vamos a decir, sí, ¿no? Claro, decía, tú citabas a un investigador del Reino Unido, ¿no? Que decía, no sé lo que diría a mi mujer cuando vuelvo a casa, ¿no? Pero claro, si me preguntan a mí, pues tiendo a decir que sí. Entonces, los estudios de autoinforme, que son muy necesarios, porque es la única manera de saber qué es lo que la persona piensa de sí misma o siente, o qué conciencia tiene de sí mismo, ¿verdad? Son necesarios, por lo tanto, pero deben ser complementados con registros conductuales, con heterovaluadores, con pruebas objetivas de tipo psicométrico o de tipo biológico que las hay. Bien, también es un reto el rigor en la docencia, en la difusión, en la transferencia del conocimiento. Por lo tanto, en este sentido, profesores, investigadores, editores y profesionales tienen, tenemos la responsabilidad sobre una rigurosa y adecuada difusión de la ciencia. La universidad debe ofrecer la formación adecuada potenciando el estudio científico crítico de la evidencia disponible y la práctica basada en ello. Pero, pues no siempre damos una visión rigurosa de la evidencia científica disponible, lo que dificulta la práctica basada en la evidencia. Pues, por ejemplo, yo oigo casos de personas que van a una consulta y les han aplicado un tratamiento basado en mindfulness para un determinado problema y todos sabemos que las guías de práctica clínica dicen para ese problema, no voy a entrar en uno en concreto, mindfulness no es el tratamiento más adecuado. Incluso a veces aparece contrarrecomendado en la guía. Entonces, ¿por qué, perdónenme, narices, aplicamos un tratamiento que no tiene aval científico, que no tiene apoyo empírico o que incluso está contrarrecomendado cuando hay otros tratamientos que sí lo han mostrado? Y entonces, bueno, no estamos utilizando los tratamientos basados en mindfulness para los problemas o trastornos en los que efectivamente está recomendado. Entonces, parte de la universidad tenemos problemas. Cuando enseñamos mindfulness tenemos que decir, mire usted, mindfulness ha mostrado su eficacia en esto, en esto y en esto, en esto ha mostrado una eficacia alta, en esto ha mostrado una eficacia moderada y en esto no parece haber eficacia. Entonces, por favor, no apliquen ustedes un tratamiento basado en mindfulness para aquello en lo que no es que no se sepa, sino que sí hay ensayos controlados, ¿verdad? Y las guías de tratamiento recogen que para eso no hay eficacia. Y yo creo que ese es un problema que nos compete a nosotros, a mí, a la universidad, a todos nosotros. Bien, en el servicio al cliente, al usuario, ¿verdad? Bueno, aquí insistir un poco en lo mismo, pongo ahí el escudo del Zaragoza porque yo soy de esta ciudad, yo soy de Zaragoza, yo soy del Zaragoza. Contaba que yo siempre creo que el Zaragoza pierde porque los árbitros están en contra del Zaragoza, hay complots en contra del Zaragoza, no ha subido a primera, no sé muy bien por qué, la verdad es que no se puede entender. Pero yo estas divagaciones las tengo en el sofá de mi casa y yo puedo hacer lo que quiera, lo que me apetezca respecto de mis ideas sobre el Zaragoza. Cuando tengo delante un usuario, cuando tengo delante un paciente que sufre, no puedo actuar o pensar o sentir del mismo modo que lo hago respecto del Zaragoza. Obviamente habrán comprendido ustedes que es una broma, es decir, me gusta que gane el Zaragoza, pero la verdad es que mi delirio no va a más. Pero bueno, he hecho esta introducción un poco delirante simplemente para transmitirles a ustedes que en algunos ámbitos de las cosas, de la estética, del arte o de los equipos de fútbol o lo que me gusta para comer, yo puedo hacer lo que me apetezca. Pero cuando tengo una persona delante que tiene sufrimiento, si añadimos además que esa persona paga un dinero o que en su caso los sistemas nacionales de salud tienen que hacer una inversión en esa persona, tenemos que aplicar tratamientos basados en la evidencia. Para eso desde los años 90, ya desde Estados Unidos, tenemos el movimiento de terapias basadas en la evidencia. Debemos saber para qué funcionan las distintas terapias, debemos saber para qué funciona Mindfulness, para qué efectivamente es bueno Mindfulness, que lo es para muchas cosas, pero no lo es para todo, no es una panacea como señalaba anteriormente Javier, ¿verdad? Y a veces pues llevamos un poco por un espíritu devocional de Mindfulness, ¿verdad? No nos aplicamos la parábola de la barca y aplicamos programas que no deberían aplicarse simplemente porque no somos capaces de atenernos a lo que dicen las guías de tratamiento y no somos capaces de dejar la barca en ningún momento. Así es que, orientar Mindfulness por el camino del rigor, uno, servirá para darle un estatus más respetado y libre de perjuicios. Esto, quisiera volverlo a señalar, si utilizamos Mindfulness de una manera indiscriminada, nosotros en la universidad tenemos luego dificultades para lavar la cara a Mindfulness, ¿verdad? Delante de los compañeros. Por eso debemos ser los más estrictamente rigurosos, ¿verdad? Para que luego ningún compañero nos tenga que sacar los colores en un artículo o en una conversación o en un taller o en un máster. Por eso nosotros que queremos, llamamos Mindfulness, debemos ser los más rigurosos en la investigación y en la presentación de perjuicios favorables para así combatir los perjuicios desfavorables sobre Mindfulness. Con todo ello, Mindfulness servirá mejor a los individuos, a los grupos, a las organizaciones y a la sociedad en general. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días. Otra vez yo, para terminar esta mesa, quería reflexionar brevemente sobre algunos de los programas que se pueden hacer de Mindfulness en la universidad y, concretamente, de uno que estamos llevando a cabo con este amigo y compañero, Enric Benito, en la Universidad Francisco de Vitoria, una universidad privada en la que estamos colaborando últimamente. Voy a hablar un poco de cómo la etapa de la universidad es un desafío para muchos de nuestros alumnos, cuál es la evidencia científica de Mindfulness en este ámbito, el universitario, algunos programas nacionales e internacionales que se han desarrollado para este entorno universitario y, muy brevemente, nuestro programa de Mindfulness y algunas conclusiones, reflexiones para poder abrir una mesa de debate. Recientemente, revisamos todo lo que había con nuestro equipo, Marta Modrego dirigía este artículo con Irene Delgado, las dos compañeras que más están trabajando en el tema de la educación, Maite Navarro, etcétera, sobre cuál era la evidencia científica que había en este momento, que era lo que se estaba haciendo en el campo de Mindfulness en la educación universitaria. No en la no universitaria, este es otro mundo diferente, pero sí en la universitaria. Vemos que uno de los mayores temas, como les comentaba, es el estrés al que están sometidos nuestros universitarios. Yo creo que no somos conscientes. Bueno, si se tienen hijos, seguramente en esa edad universitaria sí, pero piensen que en países como Estados Unidos, las tasas de suicidio en universitarios son más altas que el resto de la población, significativamente más altas. Pongo suicidio como el ejemplo máximo de expresión, de malestar psicológico. Entonces, claro, las condiciones son que hay un gran aumento de la carga de trabajo académico. Nuestros estudiantes están sometidos a un gran estrés porque tienen que rendir los exámenes, la importancia de las notas finales para su futuro profesional, posterior profesional y personal. La profesión es seguramente lo que más impacta en la vida de los individuos. Las preocupaciones por los aspectos económicos, las perspectivas de empleo, qué pasará cuando acabe la carrera, de nuevo, si tengo un buen resultado académico, es más probable que pueda trabajar, cambios en los horarios con respecto a la fase más preuniversitaria, los hábitos alimenticios, yo creo que todos recordamos nuestra época de estudiante que aquí era un caos total, dormir, comer, en fin, y todo. La adaptación a nuevos entornos, en fin, una serie de situaciones que hace que se esté más estresado. Ese estrés académico que se demuestra en una disminución del bienestar del alumno, hay mayores niveles de depresión, de afecto negativo en general. Puede haber la posibilidad de conductas de riesgo, como es el consumo de sustancias en general, alcohol, tabaco, tranquilizantes. Hay estudios muy interesantes y escalofriantes del consumo de sustancias, y no me refiero solamente a alcohol, tabaco, sino de psicofármacos entre nuestros estudiantes. Y todo esto, lógicamente, va a influenciar el funcionamiento académico, porque la dedicación al estudio, la asistencia a las clases, puede producir dificultades en atención, concentración, y también dificultades en la regulación emocional. Yo creo que los que tenemos contacto con estudiantes en la universidad o con residentes, MIR, SPIRES, etc., quizás uno de los aspectos que más nos impresiona es las mayores dificultades de regulación emocional que tienen nuestros estudiantes, comparados quizás con la época en la que estudiábamos nosotros. Mindfulness podría ser útil en muy diferentes aspectos, desde un mejor afrontamiento del estrés, la mejor regulación emocional, yo creo que es uno de los temas clave, aprendizaje de herramientas útiles mediante estas dinámicas de grupo, el intercambio de experiencias que ocurre en los grupos, que es el sistema estándar de formación de Mindfulness, por supuesto los contenidos didácticos del curso, que nos van a enseñar a manejar mejor los extensores, a autocuidarse, sí que hay un componente autocompasivo en Mindfulness, evidentemente que va a ser muy útil, los aspectos experienciales del curso, la propia práctica, permite experiencias que uno va a poder ir incorporando y que cambian al individuo, también desarrollar una práctica, una rutina de meditación de Mindfulness, y también el ejemplo encarnado de los profesores, creo que todos cuando éramos jóvenes recordamos a algún profesor, profesora, que nos impactó de forma especial y que pensamos que ojalá pudiésemos ser como él, también un buen instructor de Mindfulness, puede ser un ejemplo de la encarnación de las virtudes de Mindfulness, y uno puede acabar queriendo ser como él, eso puede ser un gran estímulo, por eso se insiste tanto, yo en que va a decir, sobre la calidad de los instructores de Mindfulness, hay cada vez más evidencia científica en las universidades y se proponen a los alumnos diversas iniciativas y programas, pero todavía, como comentaba el profesor Santez, la evidencia científica es insuficiente, hay pocos estudios en este campo, en otros de Mindfulness en la salud hay más estudios, pero en este campo no hay demasiados, y los que hay son de calidad limitada en el contexto de lo que él estaba contando, el seguimiento, el tamaño muestral, etc., con lo cual no son fáciles metanálisis que nos permiten tener una suficiente evidencia científica. Algunos de los estudios más destacados son estos, las diapos se las pasaré, lógicamente, a quien tenga interés, como el estudio de VIVE en 2013, con casi 300 estudiantes de psicología en universidades noruegas, Oslo y Tromso, y se observan mejoras en el malestar psicológico, el bienestar subjetivo y, lógicamente, la atención plena, que sería el factor mediador, teóricamente. Hay un estudio de los más importantes, de Julieta Galante, y es una argentina que trabaja en Cambridge, con la que nosotros tenemos una muy buena relación, vamos a estar este verano con ella, tanto Marta Moderego como yo, que hace este estudio, que seguramente es de los de más referencia, más de 600 estudiantes de Cambridge, en los que se observa que un tercio menos de probabilidades de experimentar niveles de estrés es la consecuencia, datos muy significativos. Entonces, aumenta esta resiliencia, esta capacidad de adaptación al estrés. Estos mismos estudiantes tienen también mayor bienestar percibido. De nuevo, disminuye el afecto negativo, aumenta el afecto positivo. Hay meta-análisis, pero no estrictamente solo sobre Mindfulness, porque ya han visto los dos o tres estudios que hay, y eso no permitiría un meta-análisis. Hay meta-análisis sobre intervenciones preventivas en la universidad donde Mindfulness puede ir como un paquete más, como un ingrediente más, pero no de forma exclusiva. Algunos de los más importantes son este de Reyes y colaboradores, que revisan 24 estudios con casi 1.500 estudiantes, es una cifra ya interesante, donde se confirma la eficacia para reducir el estrés, pero insisto que no se hacía solo Mindfulness, se hacían otras técnicas también. El estudio de Conley, colaboradores, 2017, ya ven que reciente es todo, el año pasado, por eso les decía, la gran actividad que hay investigador en este momento, de nuevo, meta-análisis de 60 estudios, en este caso ya, más impresionante, casi 4.500 estudiantes, y hay un impacto positivo en los problemas de prevención, en el riesgo de enfermedad mental, es decir, los estudiantes van a tener menos probabilidades de desarrollar una enfermedad. Otra revisión, McConville, en 2017, también se analiza en 19 estudios, poco más de 1.800 participantes, y de nuevo se confirma la eficacia en este meta-análisis para disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, y para mejorar la atención, el estado de ánimo, la auto-eficacia y la empatía de los estudiantes. El tema de la empatía no es un tema menor, en áreas como la salud o la educación, la empatía es un aspecto clave. De hecho, comentábamos asignaturas, yo doy comunicación con el paciente, es una de las asignaturas que va dedicada a desarrollar la empatía de los profesionales sanitarios, y MyFunes puede ser una excelente técnica para ello. Hacemos una rápida revisión de programas nacionales e internacionales sobre el tema. Marta Modrego ha hecho esta revisión, donde se ve, por ejemplo, en la Universidad de Edimburgo, se hacen programas de ocho sesiones, se estructura en dos bloques, se habla de calma y de atención. En la Universidad de Nevada, en el Reino de Estados Unidos, dos sesiones solo, ya ven que la variabilidad de las sesiones es enorme, lógicamente, cuanto a más sesiones, mayor supuesta eficacia, pero también menor adherencia, va a haber más pérdidas de los participantes. Entonces, es difícil encontrar ese equilibrio. Es una de las grandes reflexiones que se plantean cuando uno imparte un programa en general, pero también en la universidad, porque piensen que estas personas están sanas. Es más fácil, cuando empieza el MBSR, John Cabacín, en el 79, las personas a quienes va dirigida ese MBSR eran personas que estaban muy mal, médicamente, psicológicamente, lógicamente ellos van a hacer una inversión mucho mayor. Cuando se les pedía 45 minutos de práctica, claro, estaban tan mal que es más fácil, tener ahí motivación, pero si uno está más o menos bien, pues la motivación es más baja. Desde tiempos de freudicencia en psicoterapia se considera que un elemento clave es sufrir. Si uno no sufre, no busca esa salida de sufrimiento. Ven que en la Universidad Nacional de Taiwán un programa de 18 sesiones, un programa realmente largo, 50 minutos por sesión, y un programa teórico desarrollado como una asignatura trimestral, realmente es toda una asignatura, o la Universidad de Monas en Australia, que seguramente es el referente. Los australianos en todo el tema de Mindfulness en la universidad son referentes. Es un programa de reducción de estrés como parte de un programa de promoción de la salud y en el artículo no consta el número de sesiones. Les comentaba, Monas como referencia, que define su programa como un programa de vida, porque realmente es así. Mindfulness es un estilo de vida, no es una técnica para aplicar durante unos meses aprovechando que tengo ansiedad. Su programa de promoción de la salud abarca los cinco años que dura la carrera de medicina. No estamos centrando en medicina, pero fíjense que interesante, durante todo el tiempo que dura psicología, si lo fuese enfermería, medicina, hay un programa que estructura, que vertebra este bienestar basado en Mindfulness. Y posteriormente, universidades como Harvard, lógicamente una de las grandes referencias internacionales, se han basado, de alguna forma, en este programa de la Universidad de Monas para incorporarlo. Monas, explorar diferentes formatos, yo creo que esto también es importante, un formato flexible, con diferentes posibilidades de acercarnos a ese desarrollo de Mindfulness en los estudiantes, sesiones de trabajo grupal, tutorías personalizadas, un trabajo diario, un diario personal que se entrega y se devuelve con un feedback. Ven que, claro, esto va a requerir recursos. Las personas que estén haciendo esta formación en Mindfulness van a requerir profesores que estén ahí supervisándolo. Y el nivel de implicación de cada alumno es una opción personal. Otra de las grandes discusiones es si los programas deben ser voluntarios u obligatorios. En general, en la universidad se recomienda que sean voluntarios, que no se esfuerce al estudiante a participar en este programa porque podría producir efectos casi adversos, una especie de aversión al propio programa de Mindfulness. Si algún estudiante identifica que sufre problemas mentales, que es bastante frecuente, ansiedad, estrés o consumo de sustancias, se derivan a un equipo específico de apoyo y orientación, ya que el programa tiene un carácter preventivo, no terapéutico. Además, hay sesiones semanales de 30 minutos, cursos complementarios. La verdad es que la oferta en esta universidad concreta, que es la de referencia internacional, es muy completa. Yo resumo también algunos programas nacionales. Marcelo de Marzo y nuestro grupo hicimos dos modelos, los implantamos en la Universidad de San Jorge, una universidad privada de aquí de Zaragoza. Hicimos dos modelos porque lo que comparamos es la eficacia de dos modelos ya ven con muy diferente número de sesiones. Uno de ocho sesiones que sería el estándar y otro de cuatro sesiones que es la mitad del estándar. Lo que queríamos ver es si había grandes diferencias. La aceptación por los estudiantes fue elevada y no había prácticamente diferencias entre uno y otro. Esto es un tema también a reflexionar en el que no voy a entrar. Nosotros estamos ahora con algún metaanálisis intentando ver el número de sesiones mínimo que sería eficaz. Parece ser que ocho sesiones es el estándar, pero ¿cuál es el mínimo que mostraría resultados similares? Y parece ser que el punto de corte estaría en cuatro. Hasta cuatro sesiones podrían producir resultados que no son diferentemente significativos de lo que se consigue con ocho sesiones. Otros autores, como Cuevas Toro, habla de siete sesiones ya ven que cortitas de cinco, diez minutos. Es un programa mucho más breve que, bueno, veremos la evolución que nos dice. Programa de Bonilla, ocho sesiones de 90 minutos, un programa más estándar o el de la Fuente Franco y Mañas, un autor bien conocido, diez sesiones, 90 minutos y que está más focalizado en el cansancio emocional de alguna forma en prevenir el burnout. Otras iniciativas que se han desarrollado para introducir mindfulness en el ámbito universitario son los retiros. El profesor Santez hablaba de esto, como ellos en la UNED y otras universidades españolas hace más de diez años que están ofertando este tipo de cosas. Formación específica para profesorados, para mejorar el burnout, para el alumnado, contenidos como parte de una asignatura optativa, este corte teórico práctico, se ha resumido todo eso. Recursos online, es la nueva ola que viene, todo lo que es formación vía online que parece que en mindfulness nos había producido un cierto rechazo porque se considera que la presencia es muy elevada pero la verdad es que nuestra experiencia desde nuestro propio máster de mindfulness que es online, tenemos quizás un 15%, 20% de alumnos latinoamericanos, es una experiencia muy satisfactoria y por supuesto grupos de prácticas, la práctica continuada, semanal, quincenal, como mínimo, es un refuerzo extraordinario para mantener mindfulness. Para acabar, les comentaría que lo que estamos haciendo en el programa de la Universidad Francisco Vitoria es en colaboración con los profesores de allí porque esto tiene que ser la base o sale de los propios profesores o si, como en este caso, se nos pide una fuente externa que damos en Enric Benito y yo, tiene que estar absolutamente negociado con los profesores de allí, en este caso, de medicina. El objetivo es el bienestar de los estudiantes universitarios, por lo menos, intentar favorecerlo y lo que propusimos eran seis sesiones grupales de 90 minutos de duración. Ya ven que es un programa un pelín más corto de lo habitual y que se considera que estaría en los estándares de eficacia normales. Una modalidad teórico-práctica, ya ven ahí los contenidos de las sesiones, una sesión más introductoria con contenidos teóricos y prácticos, una segunda sesión con los pensamientos y cómo puedo relacionarme con ellos, la tercera sesión más centrada en el cuerpo, body scan, una cuarta sobre las emociones. Ven que lo que se trata son los elementos básicos de lo que es Mindfulness de una forma aplicada y en la sesión quinta una perspectiva ya más enfocada a lo que es la universidad, la vida del universitario, las fuentes de estrés que se generan en ese contexto y para terminar algunos componentes de autocompasión. Mindfulness y autocompasión deberían ir siempre unidos también en este tipo de formatos y lo que incluimos es un libro de texto que es el que hemos diseñado para que sea lo más accesible posible a universitarios, a gente joven es ligero pero con un contenido importante, muy ilustrado y la verdad es que está funcionando muy bien. La mayor parte de la gente que lo estamos recomendando que son a gente joven que está sana, estudiantes universitarios o también a pacientes que se inician un poquito en lo que es Mindfulness y quieren hacer alguna práctica más personalizada les está sirviendo de gran ayuda. Para terminar, está claro que los servicios de salud mental no satisfacen las necesidades de los estudiantes. Nuestros estudiantes están más estresados pero por otro lado buscan menos ayuda que otros tipos de población. El trabajo actual debe centrarse en la universidad no solamente en formar académicamente, en dar contenidos teórico prácticos del área de expertise que sea pero también en mejorar la salud y el bienestar de los estudiantes. Tiene que ser un momento adecuado la universidad para intentar sacarlos más sanos física y psicológicamente. Lo que muestran los resultados es que este tipo de programas de MyFunes o de MyFunes con algo más reducirían los costes de los servicios de salud, mejorarían la práctica de los profesionales y mejorarían su salud psicológica. Nada más. Muchas gracias. Es el turno de preguntas. Es el turno para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, gracias a los tres. Me ha gustado mucho vuestras exposiciones. Quería más que una pregunta aportar una reflexión que bueno, con muy poquito tiempo ayer o antes de ayer compartí creo con el doctor García Campaio. Yo soy profesora universitaria también me dedico al entorno de cuidados al final de la vida y también soy profesora de investigación y metodología cualitativa tanto en grado como en máster. Me sorprende un poco y hace poco que estoy en el ámbito de mindfulness la poca presencia de estudios cualitativos. Cuando el profesor Miguel Ángel Santeo hablaba de rigor yo creo que no sé si es que aún hay cierto desconocimiento porque a veces da la sensación que la investigación cualitativa no es tan rigurosa y para nada o sea tiene evidentemente unos criterios de rigor muy importantes. Entonces bueno simplemente ya digo una reflexión porque teniendo en cuenta que la filosofía o el paradigma constructivista que hay detrás de la investigación cualitativa es explorar la vivencia desde el punto de vista de quien lo vive yo creo que en este ámbito poder explorar qué cosas funcionan no funcionan desde distintas técnicas de recogidas de datos observacionales estudios fenomenológicos es igual en teoría pienso que bueno que podría ser interesante y no veo demasiada presencia en ello no sé si me podrían dar algunos de ustedes alguna opinión gracias bueno estoy de acuerdo estoy de acuerdo no hay mucha presencia de hecho yo creo que hay unas ciertas hasta dificultades para publicar estudios cualitativos en revistas de cuartiles altos pero efectivamente coincido con tu reflexión en que hay poca presencia de la metodología cualitativa que quizá existe un prejuicio quiero decir por lo tanto un desconocimiento de las bondades de la metodología cualitativa creo también que del mismo modo que he dicho que los autoinformes deben complementarse con otro tipo de medidas también la metodología cualitativa debería estar presente como un complemento es decir es que no son campos excluyentes lo cuantitativo y lo cualitativo lo cuantitativo por el hecho de ser cuantitativo no es más bondadoso yo por ejemplo suelo señalar que en los autoinformes nos engañamos mucho al solitario pero no obstante son metodología cuantitativa porque al final el autoinforme se transforma en una escala tipo Likker pero para nada me parece eso más riguroso que una metodología cualitativa me parece más engañoso incluso pero bueno pero tiene que tener su presencia el autoinforme por lo tanto yo lo que creo es que tenemos distintas metodologías que todas ellas se complementan que no se excluyen y que deberíamos hacer uso de todas ellas pero desgraciadamente hay un desconocimiento un prejuicio y unas dificultades de publicación con algunos tipos de metodología si yo también añadiría efectivamente lo estuvimos comentando verdad hay estudios cualitativos en el libro que os hemos dado el de que sabemos de mindfulness verás que hay un capítulo una sección dedicada exclusivamente a estudios cualitativos ahí creo hemos resumido seis o siete de los más importantes lógicamente hay más pero en mi opinión eran de los más importantes y quería hacer un guiño porque a mí me gusta mucho la metodología cualitativa tenemos algunas cosas publicadas entonces bueno ahí hemos hecho ese pequeño resumen es cierto que del total de los estudios de mindfulness yo creo que menos del 5% deben ser cualitativos razones múltiples pero un poco yo ya te lo había dicho ayer que es lo que ha comentado Miguel Ángel los que nos dedicamos a publicar y tenemos harta presión del entorno por la calidad de las publicaciones primeros cuartiles primeros deciles es un dolor publicar metodología cualitativa en nuestro contexto que sean de primer cuartil etcétera primero por la extensión tienes que ir a open access directamente porque no te lo publican ya te hablo de medicina psicología que es lo que conozco y la verdad es que es un esfuerzo mayor del habitual tenemos cosas publicadas si nos miras tenemos cosas publicadas exclusivamente cualitativas y con modelos mixtos donde hay estudios cual y cuantitativos pero mi experiencia personal es que nos cuesta más publicar por supuesto en revistas de alto impacto lo digo porque mi tesis doctoral fue por publicaciones y estudian a ver evidentemente bueno tengo publicado un cualitativo en el primer cuartil pero es que en medicina y estoy colaborando con dirigiendo tesis no comparto tanto o sea estoy de acuerdo pero cada vez más revistas de primer cuartil yo por ejemplo ahora tengo uno en revisión en palliative medicine están aceptando quiero decir que es un poco también lo que decimos no estoy diciendo para nada que una sea mejor que la otra es decir lo interesante es la complementariedad o incluso los mixes de estudios pero que probablemente tener esta mirada pues esto del win to win sería interesante gracias yo trabajo en Barcelona soy internista no soy psicólogo o psiquiatra y soy un principiante del mindfulness hemos intentado hacer un pequeño proyecto de investigación con estudiantes del grado de medicina y enfermería y que hemos presentado en el congreso pero lo que sí que me gustaría preguntar probablemente a la persona que más experiencia tiene que es pues a Javier pero simplemente por el tema que lleva en el mindfulness imagínate que en tu universidad un día se despierta el decano y te comenta Javier ¿qué harías para introducir en el currículum académico a mí el que me interesa es el de medicina el tema de mindfulness me daría cuenta que es un sueño sí pero sí pero podría ser realidad yo estoy convencido que en algún momento lo conseguiremos a veces pienso que puede ser como cuando yo estudiaba a mí no me explicaron ética durante la carrera claro que soy también muy mayor y probablemente ahora sí que se explica pero tampoco me explicaron relaciones interpersonales ni relación médico-paciente ni comunicación todo eso lo daban por hecho que lo debíamos saber estoy convencido que en mindfulness saldrá en algún momento como yo lo veo como una asignatura como la de ética pero quería saber tu opinión respecto a esto ¿qué le dirías a ese decano que ese día te dice pues quiero ponerlo en la universidad de Zaragoza como asignatura ¿cómo lo implementarías? yo creo que lo he comentado porque lo que nos pidió lo enseñó Francisco Vitoria fue eso el decano de medicina nos dijo haced lo que queréis algo que sea accesible para esto y la propuesta que planteamos fue esta yo creo que un programa de formación semanal tipo MBSR modificado adaptado a estudiantes veis un poco lo que son los contenidos intentando que no sea muy largo porque desanima ni muy corto porque no es eficaz yo creo que seis sesiones cuatro sesiones está al límite ocho yo no haría quizás demasiado porque estamos empezando y veamos que en la Francisco Vitoria se planteaba si tendría que ser obligatorio para todos porque querría que fuesen marca de la universidad es decir una universidad mindful o por lo menos una facultad de medicina mindful con lo cual sería una asignatura obligatoria y por lo tanto tiene que ser breve yo creo que sería un modelo de ese tipo es decir unas sesiones de 90 minutos quizás seis sesiones frecuencia semanal y luego la posibilidad de mantener de que haya actividades semanales como comentaba Melájans antes en la UNED etcétera yo creo que eso sería muy vendible y la gente lo está deseando con una charla inicial introductoria enfatizando las necesidades que tienen los estudiantes el estrés al que están sometidos como esto podría ayudarles si tienen estrés por el estrés y si no lo tienen porque podría aumentar sus rendimientos académicos y su bienestar psicológico yo creo que eso es muy factible sencillo y cada vez más universidades lo están pidiendo y más facultades yo creo que no sea tan difícil que eso pueda ocurrir en el futuro pero los modelos serían como esto e intentaría evaluarlo dentro de lo posible quizás metiendo también estrés cualitativos como comentaba la compañera sin duda sí, sí buenos días felicidades Javier por el congreso hemos tenido muy poquito tiempo para charlar y creo que pero aprovecho este momento para comentar un problema con el que yo me he encontrado bueno yo soy profesor soy titular profesor titular de fisiología humana como formación soy neurobiólogo y en la actualidad en Valencia mantenemos un ensayo clínico abierto en este momento junto en colaboración con Áuseas con Áuseas Cebolla y el hospital de Sagunto en enfermos de Crohn estrés y determinamos desde mi laboratorio determinamos parámetros biológicos y cambios biológicos asociados al estrés y a la inflamación es un estudio que es muy bonito hemos tenido dificultades con los comités éticos y hemos tenido dificultades que hemos sobrepasado muy bien en la Generalitat Valenciana y en el propio hospital y que de verdad en este sentido no hemos tenido dificultades que hayan sido infranqueadas es decir todos hemos podido pasar y fenomenal el problema está en que aparece en nuestra universidad una convocatoria de investigación en docencia y planteamos un estudio similar al que planteamos en el ensayo clínico con los pacientes de Crohn pero asociado en este caso al estrés en la universidad nuestros estudiantes de medicina y nuestros estudiantes de enfermería y nos encontramos con que nuestra universidad nos dice que es un estudio en el que si queremos valorar parámetros biológicos debe ser considerado ensayo clínico y por tanto debe pasar todos los comités requeridos en nuestra Generalitat de manera que nosotros preparamos toda la batería de documentación la pasamos a la Generalitat y nos viene después de seis meses nos viene un informe en el que nos dicen que el protocolo que pasamos está muy bien que está validado pero nos ponen un inconveniente insalvable y es que como profesores de la universidad no podemos trabajar con nuestros estudiantes porque conocemos esos datos de estrés y entonces nos hace vulnerables a la relación con ellos es decir el hecho de que yo sepa que fulano mengano padece estrés o tiene esta situación hace que yo me pueda en cierta manera pueda ser más condescendiente o menos condescendiente con sus notas o con su evaluación en la asignatura de fisiología y nos hemos juntado con esto hemos intentado rebatir y no ha habido forma con lo que lo pongo en la mesa porque creo que es importante determinar es importante el rigor es importante aproximar valores biológicos y aproximar determinar valores biológicos en nuestros pacientes es cierto que las encuestas y la valoración que se hace es muy pertinente y los trabajos que se han publicado hasta ahora son trabajos de peso pero nosotros es lógico que queramos ir los que no estamos más relacionados con la psicología pero que sí que estamos más relacionados con la parte de medicina lo queramos llevar al ámbito clínico más fisiológico más biológico pero nos estamos encontrando con esta dificultad en nuestros estudiantes universitarios y un poco bueno pues ponerlo en la mesa y ver si os habéis encontrado en esta situación cuando habéis querido medir valores biológicos en vuestros estudiantes o en estudiantes de otras universidades ese problema es estándar y en las universidades en los ajones mucho más pero no es un tema el problema no es que quieras medir variables biológicas el problema es que quieres estudiar a tus estudiantes ¿me explico? claro por eso no he pasado con mi teórica les puedes pedir lo que quieras pero cada vez es más complicado publicar primer cuartil o donde queráis porque los comités de ética no dejan que como era muy normal en psicología en medicina no era tan frecuente pero en psicología sí es que tú haces lo que quieras a tus estudiantes de psicología que te van a aceptar porque así les das un crédito y piensan que va tal porque se piensa que estás induciendo de una forma no ética a que los estudiantes participen en un estudio este es el quid de la cuestión pero eso pasa sistemáticamente os comentaba que nosotros con Julieta Galante en Cambridge y tal tenemos muy buenas relaciones estamos intentando hacer cosas juntos el mega estudio que hace ella con casi 700 estudiantes desde luego esos estudiantes no tienen ninguna relación con nadie los que intervienen no son son agentes externos porque no solamente puede ser más condescente en las notas sino es que yo creo que es el mayor problema que nos ponen los comités de ética al menos en Zaragoza es que a ver si van a participar que como todo es su profesor se sienten claro inducidos a participar etcétera etcétera pero si no temen que haya peores notas o que si participan tengan mejores notas entonces yo creo que ese es el tema entonces la única forma de salvar eso es que sea digamos un agente externo que no sean los profesores quien haga la intervención quien haga la evaluación que sea voluntario etcétera salvando eso puedes medir cortisol o lo que quieras pero yo creo que cada vez es más exquisito en eso y a mí me parece sensato creo que los temas éticos son insalvables siempre porque nosotros yo vengo de la medicina soy psiquiatra una cosa que siempre nos ha impresionado es como en Estados Unidos se paga a los pacientes por participar eso es un sesgo brutal a nosotros nos parecería inaudito claro luego competimos a veces en estudios multinacionales con Estados Unidos y otros países reclutamos muchos menos pacientes porque un paciente mío si quiere participar lo hace por afecto a mí básicamente mientras que en Estados Unidos lo que está ocurriendo es que como no tiene seguridad social y encima le pagan pues hay una avalancha de latinos y afroamericanos que quieren participar porque así mientras dura el estudio que es un año tienen médico gratis no sé si me explico eso es un sesgo brutal pero así estamos sí, sí, es un tema complejo el estudio que os comentaba del final del que íbamos a hacer el que estamos haciendo ya de hecho el estudio controlado y el autorizado es de 360 estudiantes y lo hago yo como instructora externa es decir yo a estos alumnos no así es normal que pase en los comités muchas gracias damos por cerrada ya la actividad porque hay una presentación de un libro justo en este momento muchas gracias por vuestra participación que tengáis buena jornada